15 ángeles guardianes captados en cámara. Los ángeles guardianes son criaturas celestiales que cuidan y guían a la humanidad por el buen camino. Generalmente, estos seres de luz solo se muestran en situaciones muy importantes, pero con el avance de la tecnología, hemos logrado grabar lo que parecen ser ángeles en diversas situaciones, los cuales te vamos a mostrar en este video. Desde ángeles vistos en el cielo, hasta ángeles guardianes que salvan milagrosamente a las personas. Estos son los 15 ángeles más increíbles captados en grabaciones de cámaras y fotografías. 15. Ángel salva a motociclista. Empezaremos con un video obtenido de la cámara puesta en semáforo. Todo empieza normal, con casi nada de tráfico en la calle, hasta que un hombre en una motocicleta parece saltarse la luz roja por error y queda justo en medio del camino de un gran tráiler. La colisión era inevitable, y lo más seguro era que el motociclista no saliera con vida. Pero cuando todo parecía ya perdido, una figura sale de la nada al lado del motociclista, lo agarra y vuelve a desaparecer, junto a un haz de luz como de rayo, para aparecer en la parte superior derecha de la grabación a salvo. El video termina con el conductor del tráiler saliendo de su vehículo para verificar a la víctima que acaba de arrollar, solo para sorprenderse al ver que dicha persona estaba completamente sana y salva. ¿Un ángel guardián? ¿Una persona con superpoderes? ¿O un tremendo y elaborado montaje? Déjame saber qué opinas en los comentarios. Número 14. Ángel en el campo de fútbol americano. Algunas personas piensan que los ángeles en realidad son personas que han logrado ascender al reino de los cielos, y para muestra de ello tenemos este video. Durante un partido de fútbol americano juvenil llevado a cabo el 7 de noviembre de 2009, Doug Waters estaba trabajando como entrenador para el JCYA de Fenton, Missouri. El día parecía como cualquier otro, pero dos hechos impactaron en la vida de Doug. El primero fue a causa de una fotografía que se tomaron dos niños en el campo, donde celebraban su victoria. En la foto podemos ver a los niños sonrientes, algo común en este tipo de eventos. Sin embargo, había algo que salió plasmado en la fotografía a un lado de los niños, que no debería haber estado allí. Este algo era una figura de luz con alas que estaba flotando justo al lado de los muchachos sonrientes. Pero esto no fue todo, pues ese mismo día ocurrió un terrible accidente. Este fue que el hijo de 20 años de Doug, quien se suponía que fuera su asistente en este preciso partido, nunca llegó con su padre, pues falleció con un terrible accidente automovilístico cuando su auto chocó con un camión. Cuando Doug vio la fotografía de los muchachos, pensó que se trataba de su hijo, que lo visitó en el campo de juego para despedirse de él y demostrarle que se había convertido en una especie de ángel guardián. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que se trate de un ángel guardián de los niños? ¿Del hijo de Doug? ¿O quizás sea solo un fallo de la cámara? Recuerda que tú tienes la última palabra. Número 13. Ángel guardián rescata a niño. En este video no aparece físicamente un ángel, pero la forma en cómo este niño se cambia de lugar justo segundos antes de que un auto lo atropellara es verdaderamente increíble. Además, se puede notar claramente en el video cómo da la impresión de que alguien le hablará al muchacho, pues este voltea hacia atrás rápidamente, de la misma forma que haría si alguien te llama. Segundos después de que ocurre esto, el muchacho se mueve del lugar, justo a tiempo para evitar que un auto que iba a alta velocidad se estrellara en el lugar donde él estaba parado. Ya seas un creyente o no, todos estamos aliviados de que este niño se moviera del lugar en el momento exacto, sencillamente un milagro. Aunque claro, a nadie le pareció mejor que al mismo niño, quien mira sorprendido el accidente y no se lo puede creer. 12. Ángel en el avión. Asher es una pequeña niña de 7 años que nació con síndrome de Down, pero que no deja que esto le impida ser feliz y hacer travesuras con el móvil de su madre como cualquier otro niño de su edad. Sin embargo, en una sesión de travesuras con el teléfono de su mamá durante un viaje en avión, Asher logró tomarle una foto a una entidad que muchos opinan se trata de un ángel. Todo esto ocurrió después de que Asher y su mamá, Kerry, fueron de viaje a visitar a su hermano mayor. Mientras estaban volando en el avión de regreso, Asher le pidió el teléfono a su mamá para tomar fotos, algo que le encanta hacer pues tiene el sueño de convertirse en una gran fotógrafa. Después del viaje las cosas transcurrieron como siempre, hasta el momento en el que Kerry estaba borrando las fotografías de su hija del teléfono. Una de estas fotos le llamó la atención, pues mostraba una figura radiante junto a la ventana del avión durante un evento de turbulencia, algo que por supuesto sería imposible para una persona. Hasta el momento nadie se puede explicar cómo es que Asher logró capturar esta fotografía o qué cosa es la figura. Número 11. Ángel Guardián salva a hombre de ser aplastado. Hace algunos años, un video no paraba de ser transmitido en los noticieros de Turquía, pues sucedió algo increíble que nos hace pensar que lo que estamos viendo es en realidad un ángel guardián verdadero disfrazado de humano. Bueno, el video comienza con un hombre caminando por la calle en dirección a la cámara, cuando de repente toca la espalda de otro caballero que estaba de espaldas a la calle. Esta acción hizo que el hombre distraído volteara a ver hacia atrás, justo en el momento que un camión pasaba a su lado con la puerta trasera abierta. Si no se hubiera dado cuenta en ese momento, el tipo hubiera recibido un golpe mortal por la puerta abierta del carro en movimiento. Lo que es extraño es que el supuesto ángel nunca se detuvo para saludar al hombre que le tocó la espalda. Además, ¿cómo sabía esta persona que la puerta estaba abierta y que golpearía al señor de espaldas a la calle? Es un caso bastante extraño. Tanto así que me hace pensar que de no ser un ángel de la guarda, probablemente se trataba de un viajero del tiempo que sabía lo que iba a pasar y evitó así una tragedia. 10. Ángeles en el cielo de Ghana. El siguiente video apareció en un canal de noticias bastante famoso de Ghana. En el noticiero, nos informan en la sección de Un encuentro con los muertos cómo un hombre logró grabar a unos supuestos ángeles en el cielo de Danzoman, Ghana. Según los datos proporcionados por el hombre, dice que de repente vio algo en el cielo moverse de forma extraña, por lo que decidió comenzar a grabar con su celular en el acto. Al comienzo dice que pensó grabar a unas enormes aves, pero que al ver detenidamente su video, se dio cuenta de que no podía tratarse de aves, pues parecían tener el cuerpo de un ser humano, justo como se describen a los ángeles. Lamentablemente, la calidad del video es bastante mala, por lo que no podemos ver con claridad a las figuras aladas y discernir si es algún ave o una criatura divina. 9. Ángel en las nubes. En el 2016, un pasajero a bordo de un vuelo de Austria hacia Londres logró capturar esta impresionante foto mientras miraba fuera de la ventanilla del avión. Lo raro de esta foto es que se puede ver claramente a lo que parece ser un hombre caminando por encima de las nubes, una entidad que muchas personas creen que se trata de un ángel. Además, la figura parece tener una especie de alas en su espalda, lo que refuerza la teoría de que en realidad se trate de un ángel caminando o volando sobre las nubes. 8. Ángel en una mezquita. Muchos creen que los ángeles solo pertenecen a la religión cristiana, pero en realidad los ángeles aparecen en casi todas las historias de las diferentes religiones del mundo. Una de las religiones en las que los ángeles toman mucha importancia es la religión islámica, pues aquí dicen que Alá envía a sus ángeles a sus mezquitas para llenar de bendiciones a sus creyentes. Por esta razón, muchos creyentes del islam se sorprendieron cuando este video se hizo viral, pues en él nos muestran cómo un ángel se encuentra orando junto a las demás personas dentro de una mezquita en Azerbaiyán. El supuesto ángel se puede observar cubierto de una luz bastante anormal, como si fuera un fantasma. Sin embargo, la gente a su alrededor nunca se da cuenta de nada, aunque también está la posibilidad de que se trate de un efecto de luz. Número 7. Posible ángel volador. Esta perturbadora grabación fue hecha en la India, donde a plena luz del día cientos de personas fueron testigos de cómo una posible persona empieza a volar por sobre un sitio arqueológico para luego salir volando a gran velocidad hacia el cielo. Muchos teorizan que se trata en realidad de un ángel, mientras otros piensan que se trata de alguna especie de humano con superpoderes. Por otra parte, puede ser que se trate solo de un gran montaje bien hecho. Número 6. Ángel aparece después de bautizo. Los bautizos por lo general se hacen con bebés, pero también pueden darse casos en el que una persona cambie de religión y decide bautizarse para realizar una especie de enlace con su dios. En este video podemos ver cómo se lleva a cabo una ceremonia de bautizo al aire libre en un hermoso río. Después de que el joven es zambullido en el agua y la gente aplaude por ser parte de su religión, el muchacho sale del agua y de repente una luz brillante empieza a envolverlo. Esta luz hace parecer como si otra persona estuviera encima suyo, como si de alguna forma un ángel descendiera y se quedara dentro de él, porque también se ven unas especies de alas detrás suyo. Lamentablemente nadie se dio cuenta del milagro en el lugar, sino hasta después de ver el video. 5. Ángel enterrado. En Rusia, arqueólogos encontraron en 2011 una tumba en la que estaban los restos óseos de una criatura con la anatomía de un humano, pero con los restos de lo que parecen ser dos alas en su espalda. Este extraño sujeto había sido enterrado junto a varias herramientas y objetos, así como los restos de un caballo gigante, los cuales probablemente pertenecían a lo que muchos creen que se tratan de los restos de un ángel. 4. Ángel alrededor de una fogata. El video a continuación es bastante misterioso. No pudimos encontrar a los responsables de grabarlo, ni mucha información acerca de la situación que aquí ocurre, más allá de que parece ser un retiro religioso en el que mucha gente se encuentra cantando y rezando a los ángeles. Mismos que al parecer escucharon los rezos y llegaron a reunirse alrededor de la fogata en la que se quemaban papeles con deseos religiosos. El supuesto ángel se puede ver danzando alrededor del fuego, y aunque no tiene una forma muy clara, se puede ver una especie de silueta alada. Sin embargo, muchas personas piensan que se trata de una persona, y que debido a la mala calidad del video, no se puede ver su cuerpo por completo, dándole la apariencia de un ser de luz. Número 3. Ángel en un concierto de rock. Parece que a los ángeles también les gusta divertirse. Es eso, o muy probablemente este concierto que vemos en pantalla, se trata de un show religioso. De cualquier forma, no cabe duda que lo que vemos aquí tiene toda la forma de un ángel rojo. Una manifestación que fue tan rápida, que nadie se dio cuenta, de no haber sido por la persona que tomó esta foto y la vio después del concierto. Quizás a este ángel le gusta cantar. Número 2. Ángel aparecido en una cámara de seguridad. Una cámara de seguridad equipada con captura de movimiento, puesta en las afueras de una casa de Michigan, Estados Unidos, logró tomar dos imágenes que mostraban una entidad alada misteriosa que volaba por el cielo nocturno enfrente de dicha casa. En la primera imagen, podemos ver a la criatura volando con las alas extendidas sobre la camioneta de la familia. Después, en la segunda foto, la misteriosa presencia se ve elevándose un poco y dirigiéndose al borde del marco, pareciendo como si estuviera elevándose hacia los cielos. Por su parte, Glenn Thurman, el hombre dueño de la cámara, está 100% seguro de que se trata de un ángel que descendió a bendecir su hogar. Está tan convencido que envió las fotos al pastor de su iglesia, quien está de acuerdo con él. Una vez que Glenn subió las imágenes a sus redes sociales, estas se hicieron virales en muy poco tiempo. Por supuesto, hay quienes creen que se trata de una polilla que se atravesó en la mira de la cámara, pero quizás nunca sepamos la verdad. Número 1. Cosmonautas que vieron ángeles gigantes. Durante la carrera espacial desatada por la Guerra Fría en el siglo pasado, la Unión Soviética logró lanzar varias estaciones a la órbita terrestre. En una de estas, la Salyut 7, los tres cosmonautas que estaban en el espacio tuvieron una experiencia extraordinaria e inexplicable el día 12 de julio de 1984. Lo que ocurrió fue que de repente, todos vieron como un brillo extraño de color naranja inundó la nave. Los cosmonautas pensaron al principio que se trataba de una fuga de gas, pero cuando se disponían a ver lo que era, a través del cristal reforzado, una especie de explosión ocurrió, la cual los dejó ciegos por unos momentos. Cuando los tripulantes de la nave recuperaron su visión, afuera en el espacio, vieron algo que los sorprendió. Se trataba de siete figuras angelicales de tamaño colosal, que flotaban y resplandecían justo fuera de su nave. Estas figuras estuvieron con ellos por aproximadamente 10 minutos, solo para desaparecer después. Con esto damos por terminado este increíble top de hoy. Y a ti, ¿cuál fue el video que más te impactó de todos estos? ¿Crees que Los Ángeles Guardianes realmente existen y nos cuidan? Déjame ver tu respuesta en los comentarios. Si el video te encantó, no olvides suscribirte y dejarme un fabuloso like. Además, activa también la campanita, para que te podamos avisar cuando un nuevo video esté listo para ti. Hasta la próxima.